No hay más tiempo que perder Tengo prisa por saber Necesito saber si es un cuento O si estoy viviendo solo un sueño No hay tiempo, dame 24 horas más Por eso dame, 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 dame Dame, 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 dame más ¿Qué me das? Veinticuatro horas más Un millón de besos y tu afecto Para mí sería lo perfecto Dame más Dame veinticuatro horas más Estoy tan loco por ti Hey, 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 hey Es así Oh, oh, oh Veinticuatro horas Yo lo siento pero no me bastan Dame más